¿Cansado de no poder utilizar todas las plantillas de Canva en su versión Pro? Ya intenté explicar en este canal cómo podemos obtener la versión Pro de forma legal, pero parece que ahora ya no funciona del todo bien, por lo que si no tienes un correo educativo, quédate que lo que te voy a contar te va a gustar. Si ya no podemos utilizar Canva, lo mejor será buscar otro programa que sea gratis y nos permite editar plantillas de la misma forma. Fácil, ¿no? Así que hoy, con el profesor Saitama. La mejor aplicación alternativa Canva sin trucos ni leches. Ah, y esta vez sí, gratis. Básicamente, yo era usuario de Canva y casi todas las miniaturas del canal del profesor Saitama estaban hechas ahí, pero como ya sabéis, de un día para el otro, la cuenta dejó de estar operativa, por lo que he tenido que buscar una alternativa. Tengo mil movidas al día y además del canal de YouTube, escribo artículos en mi web, sin contar, claro, que estoy 8 horas en otro trabajo, por lo que no tengo mucho tiempo para ir aprendiendo nuevos programas para poder hacer mis tareas básicas. Así que investigando un poco por nuestro querido Google, encontré esta perlita que os enseñaré ahora mismo. Por cierto, qué decir que esto no es un vídeo patrocinado, es simplemente un vídeo para que podáis ver que hay algo más allá de los programas que siempre utilizamos y son de pago. Las alternativas gratuitas vienen pisando fuerte. Os quiero presentar la aplicación VistaCreate. VistaCreate es una herramienta online para diseño gráfico y vídeo, que te va a ayudar a crear todos los diseños de forma sencilla, muy parecido a Canva, pero todo esto con una apariencia profesional. Gracias a poder utilizar plantillas, en pocos clics puedes tener unos diseños muy parecidos a los que tenías con Canva. En la caja de descripción dejaré un enlace a un artículo que tengo en mi página web, donde explico, a grandes rasgos, cómo utilizar la aplicación. Bien, cuando entramos por primera vez en la aplicación, ya vemos que tiene la misma interfaz, o es muy parecida, a la que tenemos con Canva. Tenemos un panel frontal donde nos aparecen las categorías del tipo de proyecto que podemos crear. Un poquito más abajo, plantillas destacadas. Aquí nos aparecería, en este lado de aquí, si tuviéramos ya algún diseño hecho, pues donde hemos trabajado recientemente. Y en definitiva el funcionamiento es el mismo. Podemos iniciar sesión en la parte de aquí arriba, y si no le daríamos al botón de registrar, pulsaremos el botón de crear una cuenta, y aquí no voy a contar nada nuevo. O te registras con la cuenta de Google, o la de Facebook, o la de Apple, o, si no, a Manija, con un correo electrónico. Una vez que hemos entrado, aquí ya puedes ver lo que comentaba, que tenemos los diseños recientes, que son pruebas que he ido haciendo para trastear un poquito el programa. Vamos, por ejemplo, a elegir la categoría de miniatura de YouTube, para ir probando cómo va esto. Y aquí, si ahora mismo te cambio el icono y te pongo el de Canva, te digo que es la misma aplicación. Pero no. Tenemos en la parte de la izquierda una columna con las herramientas. Aquí tendríamos las categorías para las distintas opciones. Plantillas, fotos, vídeo, música, animaciones... Muy parecido al otro. Entonces aquí puedes hacer la búsqueda que necesites. Vamos a poner, por ejemplo, Gamer, que la he estado probando antes. Y nos aparecen infinidad de plantillas. Aquí sin la estrellita, ni sin el gorrito educativo. Aquí podemos usar lo que queramos. Como podéis ver, comenzar prueba gratis. Estoy utilizando una cuenta gratuita. Entonces podemos escoger la plantilla que queramos. Pues, por ejemplo, esta mismo. Haces un clic, se te carga. Y que os voy a contar. Funciona de la misma manera. Aquí tendríamos elementos en los que podemos cambiar el tamaño. Podemos cambiarle el texto. Podemos eliminar elementos. Vemos que aquí en la parte de arriba aparecen las opciones de la misma forma. Donde podemos cambiar los colores. Ponerle transparencia. Voltearlos. Incluso agregarles animaciones. Si queremos una especie de reel. O para otra red social. Aquí es donde hay un poco más de limitaciones. Que sería, por ejemplo, en el tema de fotografías. Sí que es cierto que si utilizamos la versión de pago. Tendríamos mucho más material. Pero aquí lo que nos importa son las plantillas. Que al final es lo que queremos así por encima. Al igual, también dispondríamos de música. Y también podemos agregar imágenes. Como en Canva. Pues yo cojo. Arrastro una foto. Ya me está diciendo. Suelta los archivos para subirlo. Agregamos mi careto. Y queda perfecto. Te darás cuenta que, por ejemplo, en algunas imágenes. Tenemos la opción de quitar el fondo. Que esto sería, pues irte, por ejemplo, a fotos. Agregamos una imagen. Vamos a moverla al frente. Y aquí, si tuviéramos la versión Pro, podríamos quitar el fondo. Pero como no la tenemos, si te acuerdas, el otro día subí un vídeo de cómo podemos quitar el fondo de una imagen sin programas. En este caso sería con una página web en la que podemos descargarlo al momento. Échale un vistazo y mira, esta función Pro te la ahorras. Si te está gustando esta aplicación, por favor, dale un buen like al vídeo y suscríbete. Que esto me anima mucho a seguir subiendo este tipo de contenido. Por cierto, si quieres un vídeo un poco más a fondo de VistaCreate, escríbelo en la caja de comentarios. ¡Seguimos! Para la descarga, lo mismo. Una vez que nos gusta el diseño, simplemente le damos al botón de descargar. Y aquí podemos escoger el tipo de fichero. Yo voy a seleccionar PNG. Y ya se me habría descargado. En este caso, las limitaciones que tenemos con la versión Pro es que, por ejemplo, no podría crear un equipo para que otra persona me ayude a editar la miniatura. O tendríamos problemas para cambiar el tamaño del proyecto. Pero a ver, si estás escogiendo, por ejemplo, miniatura de YouTube, ¿para qué quieres cambiar el tamaño del proyecto? Aquí hay que tener un poquito de sentido común cuando empiezas a hacer el proyecto y seleccionar qué es lo que quieres hacer. A ver, está bien poder cambiar el tamaño, pero si tú ya vas con una idea de lo que quieres, no te hace falta. Aquí serían básicamente las diferencias que tendríamos de la cuenta Pro a la cuenta normal. Que tendríamos un diseño de librería con más de 70 millones de fotos, vídeos y vectores. Vamos a ver, puedes usar las plantillas y si quieres coger fotos de stock, puedes hacerlo de otra página. No hay problema. Eliminar los fondos, como te he dicho, es una opción que está bloqueada, pero si sigues este canal, te acabo de poner una opción para poder hacerlo. Además, con un solo clic. Los kits de marca y que puedas invitar a miembros del equipo para trabajar juntos. Lo dicho, si quieres estas funciones, pues paga. Pero al final, estoy convencido que mucha gente de la que está en este vídeo es porque quiere hacer sus diseños, sus proyectos, sus miniaturas, sus historias y poquito más. Ah, además no lo había dicho, aquí tienes la opción de poder compartir directamente en alguna de las aplicaciones. ¿Qué más quieres? Espero que esta aplicación os guste, ya que al ser igual que Canva, la curva de aprendizaje no es tan bestia. Y en todo momento, creo que sabemos lo que estamos haciendo. Diría que incluso tiene más plantillas en la versión gratuita que Canva. Y eso ya es un punto a favor. Creo que este va a ser mi nuevo editor gráfico, para todas las miniaturas del canal. Así que sin más, ¡hasta la próxima! ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis, visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!